El partido FARC radicó muy temprano este viernes, ante la secretaria del Senado, tres proyectos de ley que le dan desarrollo a los acuerdos de paz que suscribieron con el gobierno. La senadora Victoria Sandino indicó que las FARC propondrán una reforma rural integral, una jurisdicción agraria que está relacionada con la ley estatutaria de participación ciudadana, también las garantías para la protesta social y finalmente el trato diferencial para los cultivadores de marihuana, amapola y coca, indicó la senadora Victoria Sandino de FARC. El primer proyecto busca la protección al campesino y un tratamiento penal diferenciado entre los grandes traficantes de narcóticos con los pequeños cultivadores de coca y marihuana. Ad choice advertising in red invented by this relacionado de traje y corbata, y con proyectos en mano, llegó la FARC al Congreso Política. Hace 12 horas la jurisdicción agraria es otro de los proyectos que la Fuerza Revocatoria del Común que va dirigido a brindar una protección a la población rural, al día de hoy la población campesina sigue siendo la que vive en mayores condiciones de vulnerabilidad, mientras que la tierra sigue excesivamente concentrada. Este proyecto tiene como propósito armonizar el derecho a la huelga a los convenios sobre libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo. El derecho de huelga está regulado en Colombia en el Código Sustantivo del Trabajo bajo una perspectiva preconstitucional que no consulta el espíritu del constituyente ni los convenios mencionados, que integran el bloque de la Constitucionalidad que amerita la propuesta de reforma al régimen de intervención legal, sustenta la iniciativa de la legislativa. Fuente Sistema Integrado de Información Temas Partido Político FARC Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Victoria Sandino Nuevo Congreso ¡Gracias! 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 Gracias.